Hola yo soy Paola de Ideas Keto y hoy te traigo esta riquísima receta de pequeños o también llamados deditos de queso. Obviamente los vamos a hacer bajos en carbohidratos, sin harinas, sin azúcares, aptos para el estilo de vida cetogénico o keto y con ingredientes muy facilitos así que no te pierdas esta receta. Esto es lo que vamos a utilizar, serían 100 gramos de queso mozzarella, vamos a usar también 125 gramos de almendra molida, esta la consigo en el Mercadona y la bolsita trae los 125 gramos, viene bastante molida, bastante pulverizada y me gusta mucho. Vamos a usar polvo de hornear o levadura química, lo que conoces como polvo royal, eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a usar también un poco más de medio huevo, el quesito que lleva por dentro con el que vamos a hacer como unos palitos es el queso de tu preferencia, en mi caso voy a utilizar queso semicurado pero puedes usar el que más te guste. Opcionalmente también puedes poner media cucharadita de stevia o del edulcorante que tú utilices para dar cierto dulzor, en mi caso no lo voy a utilizar porque me gustan así salados. Bueno y empezamos con nuestra receta, vamos a llevar el queso al microondas para fundirlo, vamos a ponerlo solo 20 segundos para que no se nos vaya a pasar, lo mezclamos un poco con el borde que va a estar más fundido que en el centro, lo volvemos a llevar al micro otros 20 o 30 segundos dependiendo de tu horno y con la espátula como puedes ver ya está muy suavecito y fundido. Vamos a poner el huevo en otro recipiente pequeño, ahí lo batimos, le ponemos un poquito de sal, que por cierto no lo dije en los ingredientes pero le hace falta un poquito de sal. También si el queso que lleva por dentro es muy salado yo te recomiendo que no le pongas. Bueno vertemos aquí el huevo batido que como puedes ver no lo usé todo sino un poco más de la mitad y con la espátula vamos mezclando. Al principio parece que esto no se va a mezclar porque el queso está así muy elástico y es como que no llega a juntarse con el huevo, pero si le vas haciendo poco a poco y con mucha paciencia con la espátula se nos va a mezclar y se nos va a quedar una mezcla homogénea. En este momento añadimos la almendra molida o harina de almendra, una cucharadita de polvo de hornear, lo mezclo un poco con un tenedor para deshacer algún grumo y seguimos mezclando con la espátula. La idea es formar una masa que sea manejable, que no se nos quede pegada. Como puedes ver hay algunos grumitos, da igual, son del polvo de hornear y lo deshacemos con los dedos. Luego seguimos con la espátula y como puedes ver esto ya va tomando forma de masa. Cuando ya está así lo más fácil es amasarla con las manos limpias y como puedes ver está bastante manejable, aunque hay que tratarla con mucho cuidado porque no es igual que si fuera una masa con harina de trigo. Y aquí te muestro cómo queda, no se me pega en la mano. Vamos a poner ahora un plástico y vamos a extender ahí la masa con los dedos para luego aplanarla más fácil con el rodillo. Ponemos encima otro trozo de plástico y ya lo seguimos aplanando con el rodillo. Me gusta que los bordes estén lo más rectos posibles, entonces me gusta así hacer como te estoy mostrando en este momento, que es doblar el borde y así nos va a quedar mucho más recto a la hora de cortar las tiras. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripciones del vídeo junto con todos los enlaces de los productos y accesorios que utilizo para mi receta. Bueno y ahora vamos a cortar unas tiras con un cortapizza o un cuchillo, vamos a cortar unas tiras así a lo largo, a mí me salieron ocho en total, ocho deditos o pequeños y de esta manera sería ya cuestión de envolverlas con el queso. Recuerda que si haces esta receta etiquétame por Instagram y yo estaré encantada de poner tu foto en mis historias. Bueno aquí vamos a empezar a hacer nuestro primer dedito o tequeño, aquí se me rompió un poquito pero como ves se pega fácil. Esta masa no nos va a estirar como una masa que tenga gluten sino que hay que manejarla con mucho cuidado porque se nos rompe, si la estiramos se nos rompe, entonces es con mucho cuidado ir envolviendo. Aquí me hizo falta un poquito de masa entonces como de aquí del otro lado la hice un poco más gruesa, corto una tirita de ahí y hacemos ahí el remate sin ningún problema. Esta masa pega fácil como puedes ver, la idea es que quede bien sellado el borde para que no se nos salga el queso a la hora de hornear. Igual se va a salir un poquito pero no pasa nada. Así de esta manera vamos a hacer todos nuestros pequeños o deditos de queso y aquí te muestro muy rápidamente cómo van quedando. Esta receta queda ideal acompañarla con una mermelada. Al final del vídeo te voy a dejar el enlace de la mermelada keto que tengo en mi canal para que la hagas y te aseguro que es un éxito total o sea está delicioso juntar la mermelada con estos deditos o igual si te los quieres comer así también solos también están deliciosos. El queso como te dije al principio es a tu gusto, yo en este caso usé semi curado pero también con mozzarella también queda bien o con queso costeño, bueno aquí el queso que a ti más te guste. El de la masa sí debe ser mozzarella, el de adentro a tu gusto. Y listos nuestros pequeños, vamos a pasarlos a una bandeja de horno, le untamos un poco de mantequilla a la bandeja y ponemos ahí nuestros deditos o pequeños, vamos a pintarlos con el huevo que nos sobraba, aún así nos va a sobrar más huevo, igual lo vamos a pintar con una brocha, lo llevamos al horno unos 12 o 13 minutos dependiendo de tu horno a 200 grados centígrados con el calor arriba y abajo y como puedes ver se salió un poquito el queso a la hora de hornearlos pero no pasa nada. Y listo ya los tenemos, esto te puedo asegurar que esa receta te va a encantar si la haces tal cual te lo muestro te va a quedar delicioso y aquí en la parte de arriba de la pantalla te dejo el enlace para que vayas a ver esta mermelada keto que es un acompañamiento ideal con estos deditos o pequeños. Muchísimas gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte y compartir.